Son la ganja de Positive Vibration Ah, esta que Vibra positiva A ver si siente Hasta hace imaginación Reggae Music Miren conmigo Este querido Con aquel Ah, ya Para su chica, para ella Entonces en que quedamos Tiramos para arriba O nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Y hagas como que aquí no ha pasado nada Que no te la gane la pena Mi friend sale ya de este agujero Sale ya de este problema Mira para arriba y agradece Porque tienes una vida Vete lo que vete Ahora abre tu ventana Mira para afuera Existen cosas bellas Existen cosas buenas No te dejes vencer No te dejes enloquecer Vive el regalo de un nuevo día con placer Y verás que no hay nada que temer Busca la verdad en tu interior Busca en tu ser Busca en tu ser Para comprender Que hay alguien que te ama Y pase lo que pase Y no te dejes en el nuevo día con placer Y no te la gane la pena No te dejes en el nuevo día con placer No te dejes en el nuevo día con placer Y no te dejes en el nuevo día con placer Y no te dejes en el nuevo día con placer Y no te dejes en el nuevo día con placer Y no te dejes en el nuevo día con placer Y no te dejes en el nuevo día con placer No